...Romba a la extensión de que quieras haber conocido como DJ Sombra, el original, ¿ok? En el que estamos tú ya, comenzamos de esta manera, pero no sigan antes, con un grito de toda la mente de Carola. ¿Dónde están los caroleños que no los escucho? ¿Dónde está Carola con la mano arriba, con la mano arriba? ¿Dónde está el que se siente orgulloso de ser nacido en esta tierra? La tierra canadena es que orgullosamente decimos a Diego y a Cícaro. ¡Una bulla Carola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!